Tiempo de stand Mamá, ¿a qué hora llega papá? No puedo hacer mi partenón de cubos de azúcar sin él Y quiero que me lleve a la tienda de pañoletas ¡Uy, qué importante! Niños, en cuanto llegue su padre, ¿tendrá tiempo para los dos? ¡Vaya! Miren quién llegó Con los zapatos en la mano como si quisieras que nadie supiera que llegaste Hola, ¿qué tal chicos? ¡Vamos a reaccionar un nuevo episodio de American Dad of the Father Americano Temporada número 5 Episodio número 9 Que seguramente este episodio va a estar súper exquisito, sabroso, chingón, mamalón Es por eso que no olviden suscríbete, 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 suscríbete y suscríbete Y le damos un like Así que sin más videos, por favor, démosle y a gozarlos A ver, ¿qué pasa? Roger, por favor, solo quiero 20 minutos para mí, es todo ¿Sabes qué haría un perro en un momento así? Ladraría emocionado alertando a la familia de que su amo está en casa Por favor, Roger, no Aunque me imagino que si ese perro recibiera un premio por... Le está sobornando el pinche Roger ¿Qué quieres, Roger, lo que sea? Una caja de mentolados live y que me hagas ver como Audrey Hepburn Te daré los cigarrillos que quieras, pero no puedo hacer que te parezcas a Audrey Hepburn Papá, no he empezado el partenón, es para mañana y estoy muy cansado Si no tomamos la autopista ahora, cerrarán la tienda de pañoletas No olvides los mentolados Estoy enojado con papá Desperté de mi siesta y vi que no iba tan avanzado con el partenón como debía Y se lo advertí Ahora no, Steve, tengo una junta como en un minuto Finge ser mi asistente y si él pregunta, mi nombre es... Freddy Underwood Extraordinario escritor de pornografía Helicóptero Perry El productor porno más sucio al este de Van Niles Ven acá, desgraciado gordo asqueroso ¿Cómo va el negocio del sexo? ¿Qué tipo de cariño es ese? Sexo, HP La internet me está matando Ahora cualquier universitario con una cámara se cree cineasta Sí, sé bien a qué te refieres Sexo de basurero y todo eso El arte ya no tiene nada que ver Freddy, vengo porque tú escribiste Humedad La mejor película porno que llegué a hacer Necesito que me des esa misma magia otra vez Voy a anotar un número y no voy a aceptar un centavo menos ¿Un millón de dólares? De hecho, si miras de cerca, dice un millón de dolores Eso no es cierto Ah, bueno, eso es lo que debería decir Deberías dormir, Stan Eso te gustaría, ¿no? Directo a la cama, sin tiempo para mí ¿Sabes que llevo 10 años tratando de leer este libro y no he pasado del primer párrafo? Eso cambió A la verga 10 años para terminar un maldito libro, ¿eh? Cambiará hoy El capitán de primera, Marcos Ramius, de la Marina Soviética Bestia para las condiciones árticas normales en la base de submarinos en Poliarni Muy bien, una oración menos y ya me atrapó Cinco capas de lana y de piel lo envolvían ¿Stan? ¿Stan? ¿Te dormiste? Ay, me lo estaba aguantando desde el noticiero ¿A quién no le pasó, eh? ¿Qué es todo eso, Dick? Estoy viendo todas las películas filmadas alfabéticamente por el apellido del actor Ya voy en Martin Mull, actor subestimado ¿Quién más podría haber sido el coronel Mostaza en Clue? Hay una respuesta, sí, Christopher Lloyd A lo que voy es a que Mull tiene trabajo constantemente Pero tienes esposa e hijos en casa ¿Cómo tienes tiempo para hacer... lo que sea? Los del laboratorio me dieron esto Tomas una píldora antes de acostarte y sientes que dormiste ocho horas ¿O sea, tomas estas píldoras? ¿Y ya no tienes que dormir? ¡Guau! Puedo pasar los días con mi familia y las noches serán para mí ¡Oh! Pero esto no es sano ¿Qué se les ocurrirá en el laboratorio después? Tienen montones de cosas geniales Mira mi cremallera cohete ¡Otra vez les ganamos a los rusos! Me siento muy... no acelerado, sino descansado Como un café después de las seis de la tarde, me siento muy bien Me escribí a las tres de la mañana Estoy aprendiendo a tocar la guitarra Solo sé dos acordes hasta ahora Los dedos duelen porque no tengo callos ¿Cuánto tardarán en salirme esos callos? Ese dato debe estar en internet ¿What the fuck, Steve? ¿Cómo carajos lo hizo? Mañana aprenderé a usar la internet Lo termino, ¿eh? Bueno, creo que leo una parte y lo dejo Me da gusto que te diviertas el tiempo que pasas con los niños Soy su padre Es mi trabajo Tal vez podríamos pasar tiempo juntos más tarde Solo tú y yo No sé, Francine, trabajo todo el día, paso tiempo con los niños y tengo que dormir El día no tiene mil horas Sí, tienes razón Creo que fui egoísta Sí, un poquito Dick, las píldoras salvaron mi vida Te lo agradezco Fue un placer Pero procura no mencionárselas a tu familia Van a querer que las compartas Olvídalo Este tiempo es como un regalo del cielo Lo último que quiero es perderlo con mis hijos O ni Dios lo quiera con Francine ¡Oh, la hombre! Muy, qué pendejo, ¿eh? Qué pendejo Oye, Dick ¿Las píldoras te hacen que alucines a tu esposa? No Diablos ¿Te hacen volver en el tiempo y cambiar el pasado? Diablos ¿Te hacen volar? ¿En serio? ¿Solo una vez? La guardaré para la noche de brujas Me disfrazaré de pavo Sí, sí, vuelan Sí, sí, vuelan Sí, sí, vuelan Entonces tendré que cambiar mi disfraz Malas noticias para el día de brujas ¿Has tomado píldoras todas las noches para no tener que dormir? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? No sé, seis o siete semanas Perdí la no... Siete semanas, güey O sea, yo pensé que la... Bueno, tomar pastillas no todos los días, ¿no? Pero, ¿siete semanas? ¿No trae algún efecto secundario o algo? La noción del tiempo Todo ha sido un largo día para mí ¿Y qué haces de noche que te tiene tan feliz, Stan? Muchas cosas Como este libro animado Más de treinta dibujos Eres tú Cayendo Chocas con el suelo Y luego se abre tu paracaídas En el siguiente serás, Bionica ¿Esto? ¿Es lo que haces en lugar de pasar tiempo con tu esposa? No podemos pasar este tiempo juntos porque es cuando duermes No, sí también tomo esas píldoras Uuuu Valió madre, Stan ¿Qué? Sí Así ambos estaremos despiertos y pasaremos tiempo juntos Podremos ver el jazz de Ken Burns No Y te diré por qué Mira, hay tiempo de Stan Y hay tiempo de familia Tú eres parte de la familia Hago esto y esto Y ahora es una pizza Y esto es lo que te doy Bien Tomaré las píldoras y haré lo que yo quiera Les dejaré en paz Lo prometo No sé No sé No sé si es de confiar Está bien Te daré las píldoras Pero a las once de la noche nos vamos por nuestro lado ¿Nos podemos ver a veces para un bocadillo? Me gustan los burritos de barbacoa a solas al amanecer Se ha vuelto un ritual Y tu presencia lo alteraría Creo que le gusta Esto es horrible Es material obsoleto ¿Limpia piscinas y repartidores con amas de casa solas? Tal vez necesito a otra persona, Freddy Tal vez ya no sabes de sexo Te aseguro que soy experto en dos cosas Como en venerar a un haitiano y en sexo Oye, ¿y si cambias al repartidor por un ingeniero en sistemas? ¿Qué hace citas desde su portátil? Disculpa mi asistente, HP Está en sus días Me encanta Es actual, es moderno Es lo que necesita el libreto Freddy, quiero que escribas con el chico Ah, eso no, nunca Ya, decidido Son un equipo Te voy a decir algo, Freddy La colaboración es importante No solo en la escritura Sino en la vida Recuerda Detrás de cada hoja de césped Hay una voz Que susurra, crece ¿Qué tan drogado estás, HP? ¿Por qué se detuvo? Ay, bastante ¿Qué hace señor despierto a las 3 de la mañana? Francine, ¿qué es lo que...? Ah, Francine, deja de estar chingando, por favor Stan dijo que cada quien se iría por su lado y a tomar por culo Pobre Stan, ¿eh? Todos los días con la familia, hasta el chamba y en la noche cuando por fin quiere descansar Llega la familia Juego hombre, Betabel Eres un Betabel que no se anda con rodeos para sobrevivir al jardín del mal del granjero Gary Porque se me ocurrió que mi tiempo de Francine podría visitar a tu tiempo de Stan Y juntos podríamos tal vez hacer tiempo... Klaus, no hay algo que me interese Creí que me gustaba leer, pero cuando recordé lo que era dije Ay, Dios, no, qué flojera me da Francine, estoy viendo una demostración de bolsas para nevera Oh, esas bellas fresas tienen cuatro meses de edad Ay, lo siento, Klaus Te dejaré ver tu programa Solo te veré a ti Oye, eso es algo que siempre me ha gustado Verte nadar Y me gustaba mucho ir al acuario con mi padre cuando era una niña Tal vez algo que me interese sea recordar Quizá lo que te interesa son los peces ¡Y Klaus! ¡Tú eres un pez! Esto es algo que podemos hacer juntos Francine, me gustan las banderillas solas a las tres de la mañana Tu presencia lo alteraría Eso es, voy a estudiar peces que no sean unos... ¡Tú eres un pez! Bueno, por lo menos Francine está aprovechando su tiempo ¿Seminario de los mares? ¿Qué rayos es esto? ¡Ah, ya llegó! ¡Me publicaron! ¿Cómo han afectado las corrientes geofísicas modernas los patrones del evasivo y muy buscado calamar colosal por Francine Smith? ¿Es el título del artículo? ¿Por qué tan largo? Stan, ¿no entiendes? Creo que encontré al calamar colosal Todos los oceanógrafos del mundo han buscado a ese calamar y yo descubrí que buscaban en el mar equivocado ¿Así decidiste pasar tu tiempo extra? ¿Y tú cómo has pasado el tuyo? Terminando el videojuego del hombre Betabel Bien, y me gané una invitación para el campeonato regional del hombre Betabel en Washington Esta es una confirmación de que recibieron tu inscripción por 300 dólares ¡Regional! Stan, acaba de recordar que recibiré una visita del jefe del Instituto Francés de Exploración Náutica Pero es de día Estás hablando de cosas nocturnas Lo siento, es el único horario en que lo harían Bueno, eso me parece bien Debo empezar a jugar hombre Betabel de día Debo entrenar con el brillo de la pantalla Porque a eso me enfrentaré y... Ah, tú no entiendes Francine, no entiendes nada Este es peor que el primer borrador Dijo que quería algo más moderno Sí, moderno como de ahora, de hoy Esto es en el año 3020 en el planeta Labia Se pronuncia Labia Y no es un planeta, es una luna Nada de eso es real ¿Qué hay de cuando el cohete orgía se reabastece en la estación espacial? No hubo sexo en 62 páginas A nadie le interesará una orgía espacial de un mes de duración Si la nave no tiene suficiente combustible ¿Quieres hablar de realidad? ¡Hablemos de realidad! Déjenme ser claro Quiero algo que pueda suceder hoy En la vida real Creo que para crear eso Tiene que ser una combinación de los dos Una parte de Roger Y una parte de Steve Tienen una oportunidad O los despido Ya sé, lluvia de ideas Ah, chico conoce a chica Chicuelo conoce a chica Chicuelo le hace Paso, siguiente escena ¿Qué hacíamos? Ah, Stan, llegaste Quiero presentarte a Philippe de famoso oceanógrafo francés Espérate, chinguen su madre Ustedes lo vieron, ¿verdad? ¿Este tipo le estaba abrazando a Francine? Oh, es mi mera imaginación ¿Eh? ¿Qué está pasando? Es de Francia Señor de Francine Es un placer conocer al esposo de Francine Philippe, yo me articulo en la revista Semanario de los Mares Y quiere llevarme en una expedición a la Antártida A buscar al calamar colosal ¿Expedición? ¿Cuánto tiempo? Solo tres meses Aunque... Ah, ok, solo tres meses, eh Ya, ni que fuese todo el día, ¿no? Aunque si hallamos al calamar, llevaré a Francine en una gira mundial de seminarios ¡Tú vas a celebrar! ¡Philip! Tú sé que son las ciencias me interesan ¿Ahora hasta hablas francés? Un petit peu Ah, Philippe, quiero mostrarte mis mapas ¡Amaré tus mapas! Señor de Francine, sé que esto es incómodo Pero entienda que soy homosexual, ¿sí? ¿Entiende homosexual? ¿Sí? Así que perderá a su esposa, no físicamente, quizá emocionalmente Este tipo es un idiota, sí ¿Entiendes, idiota? ¿Sí? No puedes dejar a tu familia por meses solo para ir a buscar un calamar sote ¡Es un calamar colosal! El cefalópodo más grande de la Tierra Hablé con los niños y ellos me apoyan Pues claro, son unos desnaturalizados Francine, ¿no irás conmigo a la competencia del hombre Betabel? Te irá bien sin mi Stan En cierto modo, esto es exactamente lo que tú querías Tiempo de Stan, todo el tiempo Bien, genial Ahora no tendré distracciones 24 horas de acción Betabelesca ininterrumpida Betabel hasta que me queden las manos rojas ¿Si escribiremos una película porno? ¡Claro que podemos! HP es un nasno Sí, tiene buen ojo para audicionar actores negros ¿Pero qué sabe de la historia? ¡Burradas! A ver, situación porno Piensa Steve, piensa No nos va a caer del cielo ¿Todo está bien, chicos? ¡Uuuu! La mesera, ¿sí? Ojito Terrible lo que puede pasar acá ¿Dónde está mi sándwich? Sí, ya viene Solo quería presentarles a mi amiga Sandy Es nueva aquí, completamente ingenua Pero ansiosa por aprender ¿Podrá decirse que soy virgen en esto? ¿Ok? No ordené la historia de tu vida sin un sándwich de atún ¿Por qué hace tanto calor aquí? ¡Ay, por Dios! Lo sentimos Es que se averió el aire acondicionado Pero lo repararemos de inmediato Si necesitan alguna otra cosa Lo que sea Llámenos Y me refiero Lo que sea A la verga ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Steve? ¡Es tu momento! ¡Aprovecha este! ¡Uuu! Oye, ¿qué te pasa? ¿Te dan un dólar cada vez que dices lo que sea? Lo tengo Steve, escribe Exterior Costa Mesa Día Oye, nena ¿Necesitas una mano? ¿Y usted quién es? ¿Sabe? Mi esposo está de viaje Soy el limpia piscinas Y repartidor de pizzas Vengo a Revisar tu nivel de pH Y... Hola, verga Ok Esto se puso candente Y... A entregar la salchicha que ordenaste ¿Salchicha en una pizza? ¿Eso pasa? Es que no sé de comer pizza Lo siento ¿Qué te pasa? Es la basura que rechazó HP No es moderna ni real ¿No estabas escuchando? Era el limpia piscinas Y el repartidor de pizzas Sin mostrar que los pobres Necesitan dos empleos Para salir a... Delante no es moderno o real No sé qué diablo ser Eh, eh ¿Las chicas de atrás? ¿Cuántas monedas de tierra? Papá, tienes que comer Tengo botín pirata ¿Qué quieres? Practico Oye ese campeonato Me llegó otro email de mamá La expedición va bien Dijo que... Dijo si hay una liebre nuclear En su expedición Porque acabo de congelar cuatro Ay, no No, no Se descongeló Ay, no No, 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 no No hay ley Campeonato regional de hombre Betabel Washington DC Te voy a ganar, Frank Olvidaste 20... No, valdices verga Están Tu rival es un chino Y esta frase Sí es verdadera, eh No importa lo que hagas Siempre existe un chino Que lo hará mejor que tú Así que... Añar tu parcela Bueno, en la vida real no pasa esto Tienes dos opciones Puedes bajar tu cabeza avergonzado O puedes darme la mano y comprarme una rebanada Como un hombre Cobarde Y el ganador del campeonato regional de hombre Betabel, Stan Smith Tenny, date prisa, tenemos que pasar por tu hermano en karate ¡Ya voy, mamá! ¡La odio! Ya, tranquilo, niño ¡Tenny! Oh, a la verga Por lo menos el chinito tiene a su esposa, ¿eh? Por eso perdiste, Trunk, tu señora A que no entrenaste por pasar demasiado tiempo con ella Cenando, viendo televisión Escogiendo sus zapatos para ir a un cóctel juntos ¡Chin, qué tuto! No, esto es a propósito, ¿no? No me jodas que hasta el niño tiene novia, ching Están Están en estos momentos, me representa y mucho Ahora todos tienen pareja Ay, ¿qué será? No se me ocurre nada ¡No pare! ¡Un poco más! ¡Ya, gracias! Justo en mi cara Excelente, ahora vamos a tener frío A tener frío, a tener frío ¡Vámonos al restaurante a escribir pornografía! Solo fui por mi suéter en caso de que haga frío ¿Un suéter? ¿Qué, eres? ¿Una ancianita? Mejor tenerlo y no usarlo que quererlo y no tenerlo ¡Ay, mira lo que hiciste! ¡Me las vas a pagar! Terrible lo que está pasando aquí, ¿eh? Terrible lo que esté viendo ¡Ah, mira lo que me toques! ¡Ah, sí! No sé ¿Qué sabe? ¡Ay, qué es lo sabe! ¡Pero si era tan obvio! Interior, Spachimdale No debí beber esa segunda copa de champaña Me siento vulnerable ¡Qué bueno! Porque me moría por besarte toda la noche ¡Tienes que estar bromeando! HP dijo que no quería más ciencia ficción ¿Cuándo van a entender las personas Que las robots también son eróticas? No lo sé Tal vez este negocio ha cambiado demasiado ¿Sabías que dicen que ahora blanquean los traseros, Steven? ¿Quieren decir que Dios equivocó de colores? Ay, tal vez no sabemos nada sobre sexo Mejor hay que escribir sobre cosas que sí sabemos Me gusta la comedia mamántica No mames, güey ¿Cómo es que cómo no lo pueden ver? Son tan pendejos Que se desarrolla en Inglaterra a fin de siglo Exterior, mansión antigua Emerge de su carruaje el repartidor de pizzas Y toca la campana El mayordomo robot abre la puerta Me encanta Sigo esperando a mis sándwiches y atún, linda Mi kit de memoria no tiene registro de una orden de pizza Sensor de bromas activado Eso es diálogo Inventaste un diálogo ¿Ah, sí? Dinos qué ves Veo corales Algunas plantas Pero no veo calamares colosales Esperen un segundo Aquí está el calamar colosal ¡Stan! Cambia al canal 5 ¡Stan! ¿No te des vuelta? ¡Sólo aléjate! Y así es como el último calamar colosal Se extinguió Se extinguió La dislexia ¡Stan! ¡Acabas de matar al calamar colosal! No, no creo Ese era pequeño Pasé como a 5 más en el camino Que eran mucho más grandes Si acaso maté a un bebé ¡Stan! ¿Qué estás haciendo aquí? Viene a decirte que estaba equivocado Dije que quería tiempo a solas Pero... Ahora entiendo que solo quiero pasar tiempo contigo Todo cambió, Stan No tiene que Eche a la basura a las píldoras, Francine Quiero volver a mi vida antigua Estar contigo durante el día Y dormir contigo en la noche ¿Aló? ¿Francine? ¿Oui, Philippe? Ah, ahí estás Cambiaste de canal, madama absurda ¿Viste al calamar? Recuerda Si lo hallaste Recorreremos el mundo Tu vida cambiará para siempre Tiene que escoger, ¿eh? Lo siento, Philippe No encontré al calamar Me equivoqué Bienvenido, calamar con sal Lo siento, mi hermano Perdimos el dinero de la venta de tu fábrica de bicicletas ¡Estás arruinado! Así es la vida Chilo, pon tu radio en el canal 9 Yo me pregunto Entonces, ¿cómo serán los papás, eh? Ya está, pinche está Pero bueno, chicos Al parecer, eso ha sido todo por hoy Un episodio interesante, curioso, divertido Imagínense las cosas que harían si tuviesen esas pastillas, ¿eh? Uf, aprovechar todo el tiempo Bueno, bueno Tristemente no existen, creo, ¿eh? Adiosito Hasta la próxima Y bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!